Vamos a saludarles nuevamente en arañita borradora Isaac. Hoy vamos a bordar esta hoja, es de tres pasos, así que espero les guste. Y bueno, pues empezamos a bordar. Vamos a empezar poniendo en doble hebra, desde la base de nuestra hoja hasta la punta, tres líneas, que en realidad van a ser seis hebras. No las dejaremos muy juntas, porque queremos que abarquen un poco de espacio, así que dejaremos un muy pequeño espacio, como de uno o dos milímetros. Aplanamos con nuestro dedo para que nos queden bien, bien extendidas. Una vez ya hecho esto, vamos a rellenar nuestra hoja. Como nuestra primer base, esta es vertical, en la siguiente la pondremos horizontal. Y nos vamos a situar, como pueden ver, a un lado de nuestra hoja. Y vamos a poner líneas, decíamos, horizontales. De tal forma que vamos a rellenarla, toda. Así lo vamos a hacer, hasta que quede toda nuestra hoja, ya con este tendida. Bueno, ya termino de rellenar, y ya les muestro cómo trabajaremos a continuación. Una vez que ya rellenamos toda nuestra hoja, ahora cambiaremos de color y nos situaremos casi en la punta de nuestra hojita. Y vamos a contar, según la cantidad de lo que querramos hacer, si queremos que quede apretado, un poco suelto. Lo pueden hacer de cuatro, de seis o de ocho. Eso ya va a depender de ustedes, qué resultado quieren tener. Pasamos por abajo del tendido que hicimos, y de la primer base, que viene siendo las verticales. Nos regresamos a la misma altura. Ahora, en la siguiente, vamos a salir a la altura, no sé si pueden ver, más o menos, de donde pasamos por abajo de nuestras horizontales y nuestras verticales. Volvemos a repetir nuestro mismo procedimiento. Contamos la cantidad que querramos pasar por abajo, sean cuatro, seis, ocho, no sé cómo lo quieran hacer, y pasamos por abajo. Estamos pasando por abajo del estambre, únicamente, no por abajo de la tela. Y salimos a la altura de donde fue la anterior puntada, donde entramos por abajo del estambre. De ese mismo lado, volvemos a salir a la altura de donde fue nuestro último paso, por abajo de nuestros estambres. Volvemos a contar la cantidad que necesitemos, lo tomamos, y nos situamos del otro lado a la altura de donde pasamos por abajo de nuestro estambre. Avanzamos ese tramo, todo va a ir alineado, como quien dice. Y nuevamente contamos la cantidad de líneas que querramos trabajar por abajo, sean cuatro, seis, ocho, o si es muy grande su hoja, pueden ser hasta diez. Y volvemos a ajustar a la altura de donde anteriormente salimos por abajo. Ahora salimos donde se nos hace nuestra separación de tela y estambre. Y volvemos a dejar la misma cantidad, yo estoy dejando seis. En las hojas del mantel, en las más pequeñas deje seis, en otras deje ocho, por ser un poquito más grandes. Y bueno, así le vamos a hacer hasta sacar toda nuestra hoja. Termino de hacerlo y les muestro cómo vamos a trabajar de regreso para sacar la puntada que vieron. Bueno, como pueden ver, ya acabé de hacerlo de mi hoja. Incluso si les gusta así, a tigradilla, la pueden dejar de esa manera, de todas formas se ve muy bonita. Y bueno, ya si la quieren hacer tal cual la vieron, que se las mostré anteriormente, lo que hacemos ahora, aquí me estoy situando como si fuera a la orilla de mi contorno. Así empecé aquí, en contorno, aquí nuevamente, en contorno. Y voy a pasar por abajo, un adelante, así como lo hicimos aquí, por abajo de mis hilos. Voy a repetir exactamente lo mismo. Aquí, aunque mi hoja no está completa, lo estoy haciendo para que se muestre de esa misma manera. Ahora, entro ahí, doy un pequeño elbancito hacia adelante, porque estoy simulando en esta orillita, como si fuera la puntada completa. Ahora voy a pasar en la siguiente, es una adelante. En la siguiente línea. Y ajustamos hacia atrás. Tal cual es lo mismo. Nuevamente, salimos en la siguiente. Y repetimos. Pasamos por abajo de nuestras hebras. Como lo hicimos anteriormente. Fijamos en contorno. Y avanzamos una adelante, que es a la altura de donde entramos por abajo de nuestros estambres. Nuevamente, tomamos la siguiente línea. Y ajustamos a la altura de la una anterior, que es de donde viene saliendo nuestra puntada. Pasamos hacia adelante, la que corresponde a la altura de la que trabajamos por abajo. Y bueno, lo vamos a seguir haciendo así, hasta sacar toda nuestra hoja. Como pueden ver, es muy fácil de hacer. Yo veo aquí, ya empieza a verse de manera diferente a como se veía. Termino de hacerla y les muestro cómo vamos a trabajar nuestro contorno. Bueno, así quedó nuestra hoja. Incluso si trabajaron bien definido, la pueden dejar así. Ya si quieren trabajarle un poquito más, bueno, vamos a hacer un contorno. Muy sencillo, muy sencillo, en puntada margarita. Ahí en lo personal me encanta esta puntada. Hicimos el primer petalito. Pero como lo vamos a hacer lineal, no vamos a salir hacia los lados ni nada así. Salimos hacia adelante. Y quede bien tensado nuestro hilo. Ahí mismo donde salimos, volvemos a entrar. Y regresamos hacia atrás, saliendo en medio de nuestro hilo. Si lo van a dejar en doble bra, bueno, que quede bien extendido en nuestros dos hilos a la par. Cerramos puntada. Volvemos a salir ahí en el, donde salimos anteriormente. Voy a alinear bien mis hilos. Nuevamente, entramos ahí, salimos hacia adelante. Tiramos. Cerramos aquí en la puntada, salimos hacia adelante. Iremos haciendo como quien dice, los dos pétalos opuestos de lo que es puntada margarita. Entramos ahí, damos punto atrás y cerramos la puntada. Y volvemos a salir al punto central. Y bueno, le vamos a hacer así, vez tras vez, hasta rellenar nuestro puntorno. Espero les haya gustado el resultado de esta puntada. No se les haya hecho difícil, sobre todo. Y bueno, déjenme sus comentarios, sugerencias, cualquier cosa. Estaré al pendiente para que podamos seguir subiendo más videos. La termino y se las muestro el resultado final. Bueno, y así queda nuestra hoja. Espero les haya gustado. No se les olvide suscribirse al canal Arañita Bordadora Isaac. Activen la campanita para recibir notificaciones de cada video que vaya yo subiendo. Y déjenme todos sus comentarios. Y bueno, pues un gusto en estar aquí bordando con ustedes. Espero les agrade todo el material que vaya yo subiendo. Un gusto saludarles. Espero que estén bien.